¿Qué es lo que se ha preparado? Todo el año está preparado extensivamente para sobra. Al final, la gente está bien fiesta, no está bien. Hay un consumo de alcohol, consumo de alcohol por Riba Nájeco. Hay accidentes de auto también por Riba Nájeco. Voy por raya, voy por meses de maltrato, etc. Hay una cierta cosa que no está en Pásco. Y por eso hay que alertar gente a Riba Nájeco. Hay que escuchar, no beber, no beber. Pero no está registrando anualmente. Si está en el caso de la gente está en el hospital. Y hay un punto de atención. Alcóhol, que está demasiado alto. Que está en el accidente. Hay gente a comer demasiado. Hay gente a comerse con mi hermano. Hay gente a comerse con familia. Hay gente a comer, hay gente a comer. Y eso es por eso. No, hay gente a comer de estómago. Entonces, nos ponemos un poco atención a la gente. ¿Qué es lo que se ha preparado? No más horarios con normales. Nosotros no estamos abiertos 24 de diciembre. Nosotros abiertos 6 a 10 horas de la noche. 25, 26 y 27. Nosotros abiertos de nuevo. De más, hasta 1 de la mañana. Y también 6 horas para 10 horas de la noche. Si voy a tener dolor en el cerebro. Un dolor de barrión chiquito. Algo no está grave. Me van a ver. Si se puede alertar ya acá. Con el bolo va a ver un poco más que normal. Nosotros podemos ver. Mirando qué día está libre. Y todo el doctor de casa será. Mirando que está en la fiesta, no sé que hay algún paciente que está en el hospital, entonces nos ponemos 25 y 26, nos ponemos el horario extra de visita, nos ponemos el horario de 19 y media, hasta 8 de la noche, pasamos y deseamos a un buen miembro de familia, que está en el hospital, un buen pasco, mirando que hay un trimestre de amor, que hay un amor también, que hay un buen pasco, comenzamos a ir poco a poco, mientras espera de nuevo a vosotros baños en el hospital, pero si está así no, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé.